La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las dos de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link la cartelera programa cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. Contáctenos al 960-541-339 o al correo lacarteleraprogramacultural.com. La cartelera TV, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenidos nuevamente a la cartelera programa cultural. Tengo como invitada a Luisa Narcisa Bustamante González, promotora cultural afroperuana. ¿Cómo estás, Nachi? ¿Nachi? Para los amigos. Sí, Nachi. Para todos. Todos me conocen como Nachi. ¿Cómo has estado, mujer? Bien. Algunas veces cuando mando algunos correos, entonces firmo. Luisa Bustamante. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, Nachi Bustamante. Ah, ¿ahora sí? Claro. ¿Cómo has estado, mujer? Muy bien. Bien. Trabajando, haciendo mis cosas, mis movidas, con el último proyecto que estamos promocionando. Pero espérate, todavía no vamos a comentar. Que viene, que viene. Ah, es. ¿Preguntas listas? Ok. Para información de los amigos que no vayan en el mundo. Nachi es promotora cultural, activista afroperuana. ¿Cómo es eso de activista afroperuana? Ilustra a todos los que no ven el mundo. Bueno, sabes de que hay movimientos que son feministas a nivel mundial. Sí. Entonces, nosotras, como afroperuanas, en el catorceavo, el flan que se realizó en la ciudad de Lima, había muchas delegaciones y también había delegaciones afro de Colombia, de Bolivia, de Ecuador y de otros países del mundo. Sí. Y nos dimos cuenta, en ese momento, que las mujeres afroperuanas no teníamos un frente que nos representara. Claro. Claro que sí. Entonces, ese es el momento en que decidimos formar presencia. Nachi a la cabeza. No. No. Parte del equipo. Parte del equipo. Parte del equipo, porque es un equipo de compañeras con gran trayectoria. ¿Quiénes se subieron en ese equipo sin esa discusión? No. No. En ese equipo estaba una de las pioneras, que es Sofía Arizada. Arizada. Después está Adriana Mandros, que es hermana de Andrés. Sí. Estaba Cecilia Ramírez. Sí. Carmen Espinoza. Sí. Persona. Sí. Y después una gran líder. Delea Samudio. Ajá. Ya. Es una de las pioneras. Y muchas mujeres jóvenes que están participando ahora. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, estamos en un proceso de la primera escuela afrofeminista. Primera escuela afrofeminista. Sí. Correcto. Entonces, estamos en esa tarea. Todas estamos recibiendo información. Nosotras, nuestra experiencia, los jóvenes. Y las jóvenes dándonos sus experiencias. Claro que sí. Es un trabajo más interesante. Pero te gusta. Claro. Todos participamos. Todos. Pero se nota. Y vamos a tener un seminario pronto que trae a las luminarias del afrofeminismo. Las luminarias del afrofeminismo. ¿Para cuándo? En Lima, el 31 de mayo y primero de junio. Ah. ¿Puedes invitar al público? ¿Puedes informar al público? Bueno, están todas y todos cordialmente invitados al primer encuentro afrofeminista que se realizará en Lima, los días 31 de mayo y primero de junio. Ok. Me gustaría que nos des otro espacio para poder hablar específicamente sobre este tema. Vamos a ponernos de acuerdo para que sea. Además, hay una cosa, Nachi. Y para información de los amigos que nos ven en el mundo. A partir del próximo programa, María Alonso va a estar a cargo de la agenda cultural. Y ustedes tienen un espacio en el programa. Pueden venir, uno puede venir otro y podemos informar al mundo de qué cosa es lo que están haciendo. Cuentan con el apoyo de la Catedral. Además, no somos de la Colombia. Para la información de los amigos que nos ven en el mundo, voy a leer el perfil de Nachi Gustavatti. Apostar por la constante mejora. Trabajar con una meta clara y procurar el éxito del resultado. Es lo que te va guiando, ¿no, Nachi? Claro. Es que tienes que tener, sí, como una mirada. Tienes que tener un punto de partida y hacia donde quieres llegar. Y hacia donde quieres llegar. Actitud proactiva y cooperante con el equipo. Tú sabes cómo es el trabajo de la gestión. Sí. Tenemos que juntarnos todos y todas, tenemos que sumar. Claro que sí. Todos vamos en un mismo punto. Claro que sí. Pero lo interesante, y más adelante, me gustaría tener un programa contigo y tus hijas. No, ¿sabes qué? El cocotito, ¿sabes qué? La familia, la familia. Entonces también tienes que dedicar a Carlitos. Carlitos también, la familia. Ah, y también Omaro, pues, porque él ya me toca. Ah, también, la familia. Hacemos un programa. No, ¿sabes por qué te digo? Porque el otro día me vi una foto donde estaba pues en la marcha de activistas afroperuana. Estaba con su punto amarillo. Ah, sí, claro. Entonces decía, caramba. No, ya diré y nadie y... ¿Cómo se llama? Y Luisa tiene que estar acá. Seguimos en la marcha del 8 de marzo. Ya. Como presencia y palabra. Presencia y palabra. Y fuimos muchas las madres que fuimos con nuestra hija. Entonces fue un momento histórico. Claro que sí. Histórico, ¿no? De que podamos compartir. Muchas de las compañeras de mi generación, acompañadas de sus hijas en la marcha. Sí, pues sí. Y entonces tú te imaginas. Claro, con su música, con todo. Sí, con nuestras arengas, nuestros patrones. ¿Qué fecha fue? El 8 de marzo. ¿Qué te parece si todos los marzos en adelante están a tener problemas? Por supuesto que sí. Y quedamos así. Quedamos así. Quedamos así. Quedamos así. Quedamos así. Entre nosotros dos necesitamos firmar papel. Nuestra palabra y nuestro compromiso. Exacto. Correcto. ¿Qué más tiene Nachi? Sí. Capacidad de adaptarse a los plazos de la gestión más formal, informe, presupuestos y normativas. Bueno, eso es parte de la experiencia. No se está en el Ministerio de Cultura. La experiencia que tengo dentro del Ministerio de Cultura. Sí. Porque siempre trabajé como productora independiente. Productora independiente. Tuve la suerte en el año 2017 de ser convocada por la Dirección de Políticas para la Población Afro-Peruana para organizar el mes. Que fue un gran reto. Porque eran 30 días, 30 actividades. Junio. Junio. Medio de la Cultura Afro-Peruana. Entonces esa digamos que fue la prueba máxima que tuve dentro de mi campo de trabajo. Pero también, bueno, tengo muchísimo tiempo trabajando en gestión. Sí. Tanto en el país como en el extranjero. ¿Te fuiste desde Ecuador o en la última? Fui como jurado. ¿Como jurado? Sí. Sí, 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 sí. De que este año me tocó ir como jurado porque vengo asistiendo al festival aproximadamente desde el año 2013. Ya. En que fui como gestora de la Asociación Cultural Llampallén de Chitlayo. De Chitlayo, correcto. Ya. Ellos siempre iban al festival, pero me decían, Nachi, siempre vamos. Pero siempre nos miran porque no tenemos afros en la delegación. Quieren venir con nosotros porque es una familia con la que, la familia Yankari Olivera es una familia con la que tenemos una gran amistad. Seguramente. Seguramente. Entonces yo le dije, vamos, vamos pues. Entonces, este, siempre recordamos como anécdota de que cuando cruzamos la frontera, caminamos una cuadra y había un afroecuatoriano. Y nos saludamos, nos abrazamos, hermanos. Entonces ellos metían, Nachi, ¿tú lo conoces? No. Pero así nos saludamos a los amigos. Esa es la particularidad de nosotros. Ya, pero era un momento muy especial porque digamos de que era una de las primeras afros. Es bueno, de que antes ya había llegado Susana. Susana Matote. No. Susana Vaca. Susana Vaca. Ya. Había llegado de Esmeralda. Luego había ido Rafa Santa Cruz. Habían ido muchas, muchas personas. Claro. Muchos exponentes, pero a mí me tocó pues hacer esa parte de las relaciones públicas. Claro. Esto es una muy buena relaciones apólica. Ya. Acá estoy leyendo tu biografía y para información de los amigos que nos ven en el mundo. Tuviste en la producción Vigila, Cotito y La Huelca, como internacional. ¿A dónde? En Suiza. Todos digamos de que parte del trabajo que ha realizado Cotito durante todos estos años. He sido una de las colaboradoras. Claro. Parte del equipo. Claro. Atrás el artista y todo un equipo. Parte del equipo porque es también un compromiso, una tarea, es una parte del bastión de la familia, ¿no? La bastión de la familia. Hacer siempre la parte cultural, la parte humana. Y venimos trabajando todos, ¿no? Cotito, mi persona, las chicas, Carlos. Dani, Carlos. Claro, Carlos. Te alegre. Te alegre. Carlos viene componiendo. Claro. Él sigue componiendo. Tiene también sus temas. Sí, visto en la foto. Y ahora nuestro nieto también. Es un excelente tocador. Bueno, no porque yo sea sobrero, pero ya está ya. Pero el abuelo, la abuela no va a salir. ¿Cómo dice? Este hijo de pescado, pescadita. Pero también hay un dicho que dice, ¿ah? El padre cojo, hijo bailar en esa. Ah, qué supuesto. Dice, papá músico, papá músico. Te debe ser músico, mentira. Ah, claro. También. Sí, sí, sí. Pasa, pasa. Pero ya. Pienso que lo que pasa con la familia es que mis hijas... ¿Por qué? Porque siempre hay una transmisión de legado. De todas maneras. De todas maneras. Entonces, siempre viene de padre al hijo. Sí. En este caso, bueno, Carlos tuvo algunas complicaciones en la vida. Bueno. Y las chicas se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ellas han estudiado cosas que no tenían nada que ver con la música. Claro. Pero hace aproximadamente un año, pues se dieron cuenta. Se reconocieron. Se auto-identificaron. Y comenzaron a trabajar en esta. ¿No? Y en ese momento, junto con las chicas, se formó la respondona. La respondona. Sí, sí. He visto la foto, son como seis. Son siete. Son ocho. Ocho. ¿Ocho contigo? Conmigo. ¿Tocas? No. No. ¿Produces? ¿Produces? Así nace la respondona. Ya voy entendiendo, pero qué hermosa foto. Sí, sí, sí. Para información de los amigos que no ven en el mundo, has estado en el Ministerio de Cultura, en la campaña auto-identificación étnica. Yo me identifico con orgullo. Censo 2017. Censo 2017. Porque fue por primera vez en el país que teníamos el compromiso de auto-identificarnos. ¿No? Había la pregunta por su raza. Sí, sí, sí. En el censo. Claro. Así es. Entonces, estuve trabajando en ese campo. Ok, ok. Pero acá ha sido debiendo asistente en la producción de maestros de arritmo. ¿No? Asesora del Museo Afro-Peruano de Saña. Sí. Con mucho roca. Sí, sí. Vengo haciendo mi trabajo. Tú sabes de que muchas veces el trabajo de productor o de productora es el trabajo silencioso. Sí, pues, sí. Claro, sí. Está atrás de todo eso. Claro, somos los productores, somos los gestores los que nos vamos preocupando por los detalles, por un buen producto. Entonces, nosotros somos los que estamos del otro lado, y por lo general no nos gustan las luces, no nos gustan las cámaras, siempre estamos todos atrás. No, acá estás a la luz. Claro. Sí, porque llega el momento que tenemos que salir y tenemos que decir, este es el trabajo que realizamos y brindar nuestros conocimientos para que la gente joven de que quiera hacer esto que hacemos nosotros tenga mayor difusión, de que continuemos trabajando al mismo ritmo, al mismo nivel, con el mismo cariño. ¿Por qué? Porque esto es una pasión en la vida. Si es que no tienes la pasión para hacerlo, desertas. Muy bien. No te va a salir. Descertas. Pues, sí, sí, sí. Afloja, no sale. Descertas, pero digamos que esto también es un proyecto de vida. Sí. Pero también sabes que hay algo, ¿no? Tú tienes un compromiso con tu país. Sí, siento que es eso. Y con la raza también. Con el pueblo afroperuano y con la diáspora. La diáspora. Claro. Y con la diáspora porque también me tocó participar en las preparatorias de Durban. Oh, caramba. Del año 2000. Entonces, una cosa... El trabajo cultural que realizo siempre ha ido de la mano con el trabajo político. Claro, claro, claro. Entonces, para mí es una de las formas de que venimos trabajando. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Pero acá estoy leyendo. Eres profesora de danzas también en la UNIFE. Ah, es que estudié cuando terminé en el colegio. Estudié en la escuela de San Martín. El colegio de José María Lea, pues. Sí. En la UNIFE también has estado. Y mi profesor ahí fue don Abelardo Bájez. Ah, Abelardo Bájez. Entonces, este... Cuando veo mis papeles, está mi papel en... Está mi papel en Tompírol. Ah, no te creo. Somos muy pocos los que tenemos esas certificaciones. Claro que sí. Pero acá también veo que tienes una certificación en la Organización de la Nación. Desde su vida, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Lima. Sí. Todo eso es lo que he podido ir haciendo en paralelo, gracias al trabajo de la cultura. Sí, claro. De que he podido irme educando. Sí. Irme preparando para nuevos retos. Y son cosas que siempre están ahí, como un poco guardadas. Pero ya tienes que ir a sacarlo a la hoja. Claro, porque me he estado dedicando más al campo de la música y al proyecto familiar de La Voz del Cajón. Proyecto familiar La Voz del Cajón. Claro, claro. Es un proyecto familiar. Y se puede decir que es familiar porque todos los chicos, todos los jóvenes que conforman parte de este proyecto me dicen tía Nachi. Tía Nachi. Que se han formado dentro de esta gran familia. La gran familia. Ellos conocen a todos. Ellos han conocido a Pititi. A Rosario Sirio. Claro. Todos son mi tío. Todos son mi tío. Todos son mi tío. Todos que componen parte de la tradición, de la cultura proqueruana. Todos son sus tíos porque ellos los conocen desde muy pequeño. Claro. Los que han tenido mayor contacto siempre han sido Anahí, Nani y Carlos. Entonces ellos desde chiquitos a donde íbamos siempre los llevábamos. Y Anahí, en esa etapa está aprendiendo, está conociendo, está componiendo. Y las dos donas, digamos que una de las directoras es Nani. Ya, digamos que es una de las directoras y luego tenemos una directora musical que es Ivonne Muñoz. Ivonne Muñoz. Sí. Y es la chica que está ahí. Oye, pero dime, ¿cuánto es tu cumpleaños o cumpleaños en tu casa de segundo querido? Para mi cumpleaños no. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los cumpleaños más tranquilos y sencillos que tú te puedes entrenar. Ah, ¿para tu cumpleaños no me voy a? No, para mi cumpleaños en general prefiero salir con los chicos o viajar. Ok. Que es una de las cosas que más me gusta. Pero cuando eres santo de frutitos, de Nani, de Nari, de Carlitos. Esas son fiestas patronales. Estas son fiestas patronales. Entonces, para mi santo, perfil bajo. Perfil bajo. Perfil bajo, viene mi mamá. O salgo a almorzar con mi mamá, salgo a almorzar con la familia. Sí. Recibo, gracias a la tecnología, a casi todos los saludos son por internet. Por internet. El teléfono. La mayor tranquilidad. Y si es que viajó, llaman por teléfono y mi mamá no está. No está. No está. No está. No está. O sea... No, también que me diga para no llamarte por el YouTube. No, mándame un mail. Ah, te mando un mail. Pero ya, pero los otros cumpleaños sí son los verdaderos cumpleaños. Porque ese mes tiene... Voy a ir a surgir entonces. Hay fiesta patronal. Oye, pero no te olvides de esa carapulga que te he visto que estás preparando. ¡Ah! Tengo... Dime, cuéntame. Ya. Las amigas de Ambiente Criollo. Ambiente Criollo, ya. Conoces de que también es un grupo de mujeres. Ajá. Pero afroperuanas. No. No. Cabeceadas. No, digamos de que es un grupo de música criolla, peruana, contemporánea. Ok, contemporánea. Ok, contemporánea, ya. Sí. Entonces, este... Ellas están trabajando en la implementación de un estudio de sonido y sala de grabación. Ya. Y tú sabes que esto siempre requiere fondos. Claro, así es. Entonces, son muy buenas amigas mías desde hace mucho tiempo y conversando con el mexicano. La chica, este... Queremos hacer una carapulga. Y que chicas cuenten conmigo. Sí, pues yo, pues yo. No, entonces... Siempre nos apoyamos. Siempre. Es que sean solidarios, pues. Claro, sí. Porque... Porque va y viene. Y también... Va y viene, pues va y viene. Y también... Claro. Sí, sí, sí. Así es la vida. Todo va y viene. Entonces, con las compañeras de Ambiente Criollo tenemos una presentación dentro del marco del del mes de la cultura afroperuana el día 18 de junio a las 7 y media de la noche en el británico de Miraflava. Ok. Ambiente Criollo y las respondonas en una noche de música afroperuana. Ya vendrás días antes del evento para recordarle... ¿Cómo te paso? ¿Cómo le paso el meira? No, pero es agradable que vengas tú a alguien de la recondona, pues. Ya, muy bien. Claro, me iré. Ya me iré. Sí, una de las chicas porque... Porque ellas también tienen que comenzar este trabajo de difusión mientras yo voy tejiendo la otra... Para que las chicas puedan ir avanzando. Ah, así es. Así es. Por ejemplo, en mi familia somos cuatro. Entonces, ¿qué sucede? Mi hija estudia gestión y dirección. Ya. Empieza por el edificio de la Universidad Católica. Entonces le digo, mira, si vas a trabajar también para una empresa, esto también es una empresa. Claro que sí. Es una empresa familiar. Es una empresa familiar. Es una empresa familiar. Es una empresa familiar. La mamá, Beatriz, que está atrás. ¿No? Que es una licenciatura, una licenciada en administración. Está por terminar un magista. Entonces también es parte... Es parte del equipo. Parte del equipo. Y tú me preguntarás, ¿pero falta uno? Debe ser tu hijo. Uno. Mi bebé que se llama Jodi. Mi perro que mi ropa. Ah. Bueno, entonces se me hace que te acompaña. Claro, claro, forma parte de la empresa. Forma parte de la empresa. Claro. Y yo creo que en eso radica muchas veces el crecimiento. Sí, pues. Familias comprometidas. Así es. Así es. Entonces, con una visión, con un compromiso y nuestro compromiso es con la cultura y con la diáspora. Es que si no hay visión, Nachi, no sabes dónde quieres llegar. Bueno. O sea, caminando con los ojos tapados. Sí. Te caes, te golpeas por acá, me voy para acá, pum, me caigo. Claro. Pero, bueno, felizmente ya nuestros jóvenes y sus padres van teniendo una mejor visión. Claro que sí. Claro que sí. Próximamente va a estar seguida con nosotros. Ah, sí, con su libro. Con su libro. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque también decía, ¿no? Y motivo que también estés acá. Decía, pero ¿por qué las gestoras culturales tienen que estar atrás de la cortina? No, 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 no. Tienen que empezar a salir. Claro. Es la primera historia afro-meruana que estás acá y de acá ya, pum, ya no se para. Bueno, sí. Vamos a seguir convocando. Y vamos a trabajar en conjunto. Sí, porque, Ponte, si es que vas a hacer un show musical, si es que vas a hacer un concierto, no es solamente de que el artista diga yo voy a cantar y quien consigue la sala. Eso. ¿Quién entra a esa entrada? Claro. Es todo. Es todo un... Quien trae al fotógrafo, quien cuida los detalles, sonidos, luces. Es todo. Y todo lo que es importante. Es todo un equipo. Más bien, posteriormente vamos a ver la posibilidad de hacer un evento en conjunto. Porque necesitamos escutar algunas cositas acá para la mejoría de la... Para lo que guste. Para eso. Sabes que siempre puedes contar. Así es. Sabemos ambos que podemos contar el uno con el otro. Ah, sí. Porque muchas veces te he pedido ayuda y tú me la has brindado, entonces aquí estamos. Así es. Y si es que hay que convocar a... O pedir colaboración con algunos hermanos músicos, con algunos hermanos antiguos. Así es. Aquí estamos. Así es. Todos nos damos la mano y vamos a avanzar. Dándonos la mano, tenemos un mejor país. Dándonos la mano, tenemos una mejor nación. Gracias. Y tenemos que apoyarnos entre todos para... Para que sea. Me apresa a Nachi. Un placer, un gusto. Igual. Y voy a ir a comer el Carapoca. Ya. Cuando la verdad te avisa. No. Dicen que cocino bien. Bueno, si dicen es porque sea. Por algo que sea. Claro que sí. Y próximamente van a estar las respondonas acá con... Nani Medrano. Nani Medrano. Nani Medrano. Nani Medrano. No se sienten, ¿no? No se sienten, no se sienten. No, no, claro. No se sienten. Pero digo una cosa. Esa es la tribu femenina. Bueno. Digamos de que sí. No. Bueno. Hay otras chicas. Pero ellas venían conversando desde hace mucho tiempo. Bueno. Se conocían desde hace mucho tiempo atrás. No se sienten por mucho tiempo atrás. Pero comenzaron a tener un cuestionamiento político hacia lo establecido. Entonces digamos que ellas ya tenían pues, todas tenían ahí la semillita. Son chicas que vienen, hay una chica que viene de la Católica, otras vienen de la Clus, todas vienen de la Escuela Nacional de Folkloa, todas, hay una socióloga, entonces todas tienen esa inquietud. Son afines, se han juntado. Entonces se juntan como amigas y comienzan a preocuparse por la problemática. Femenina, y ellas tienen un repertorio que son sus composiciones. Y ese es el éxito de la Reconó. La Reconó. La Reconó. Sus composiciones, su puesta en escena, a lo que ellas aspiran, y son mujeres jóvenes, tienen sueños. Claro, están emprendiendo empresas. De que es una empresa nueva. Claro, claro, claro que sí. Y he tenido mucha aceptación. El domingo pasado estuvimos en el Monumental Callao. ¿Te ha visto la foto? Sí, estuvo bonito. Había una señora atrás mío, grande ya como yo, ¿no? Y era la primera vez que la señora escuchaba estas composiciones. Y la señora cantaba así con toda su emoción, se le caían las lágrimas. Entonces esas son cosas muy, muy, muy bonitas que vamos sintiendo que van haciendo el cambio. Pero por el otro lado, había un público masculino, al que todas estas canciones las hacían zapatear y las quedaban así como diciendo, ¿qué pasa? ¿qué están cantando? Bueno, pues aquí estábamos, aquí venimos, venimos para ver el futuro, ¿no? Bueno, ahora que tenemos un tema que es el enfoque de género, entonces nosotras también venimos a contribuir a ese tema. Claro que sí, claro que sí. Pero eso también la lleva a que la respondona más adelante tenga su producción discográfica. Claro, van saliendo, van a salir los votos de género, cuando tengan aplauso de género, también en acá la cartelera y también está. Sí, por supuesto que sí. Ok, dame un beso fuerte, un abrazo a mi sobrina, pues. ¿Cómo se está gustando, bonito? Bien. ¿Seguro? Por supuesto que sí. Ya, dile que lo espero a usted. Sí, pero ya vino con el disco. No, ya, claro, buenazo, 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 buenazo. Pero lo interesante es todo es que me gustaría ser tu vecino. ¿Por qué? Porque se escucha música ahí. Ah, es que nosotros nos hemos ido a vivir a Zorquillo porque hay un proyecto familiar ahí, ¿no? Ya, correcto. Entonces, cerca a la casa hay un colegio primario, ¿no? Porque es un colegio que tiene años, entonces, desde que nosotros estamos ahí, los chiquitos pasan de la escuela y se ponen a bailar en la puerta. Escuchan la música, se paran y hay otra cosa muy bonita, de que cuando se ensayan el día, vienen los vecinos y se sientan, porque tenemos una banquita. Entonces, se sientan ahí, vienen, comparten, le parten. Entonces, es un ambiente muy, muy bonito. Y cuando están sentados, ¿qué le dicen? No solamente el pan vive el hombre. No, ellos vienen y aplauden. Aplauden y van aprendiendo. Claro, claro que es mi maestra. Entonces, claro, ellos van aprendiendo lo que es la música, lo que es la cultura y nosotros muy contentos de poder seguir haciendo este trabajo en silencioso porque muchas veces... Pero ya no va a ser silencioso. No, claro. En cualquier momento. Sí, ya, pero es que muchas veces pasa también de que Cotito sale de llama. Claro, es que es un artista, pues, tranquilo. Bueno, ya, pero muchas veces cuando hemos viajado juntos hacemos el trabajo no solo de la música sino en paralelo de la cultura. Entonces, llevamos videos, llevamos documentales, llevamos libros y vamos contando nuestras historias. Claro, claro. Entonces, eso es lo que nos ha permitido viajar algunas veces y continuamos. A ver si en las próximas días también. Procuraremos. Procuraremos hacerlo. Nachi, un placer y un gusto. Volvemos luego en dos segundos. Un bonito fin de semana para todos. No te olvides que tú eres el arquitecto en tu destino. No permitas que nadie frustre tus sueños. Chao. Amigos, reciban el saludo del Grupo Los Cholos. Los invitamos para ver el canal La Cartelera TV. Educación y Cultura. Todos los viernes a las 2 de la tarde. A cargo del amigo Carlos Hernando. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias. CC por Antarctica Films Argentina